¿Y bien? Para un hombre de tu edad, 73, tienes una salud excelente. En el Cáucaso, un hombre de 70 años es a un joven lo mismo monta un caballo que a una mujer. De todos modos, has sufrido desmayos y una posible angina. Y tu... Presión sanguínea está peligrosamente alta. ¿Qué me recomiendas? Que trabajes lo menos posible. Frutas, verduras, inyecciones de vitaminas... Inyecciones, no. Te recitaré unas píldoras. Nada de píldoras, yo tengo mis propios remedios. Vete de vacaciones, no trabajes, descansa. ¿No es eso lo que le decían a Lenin? Gracias, Vinogrado. Ya puedes marcharte. Procura que coma un poco más. Está muy difícil, señor. No. No. Pruébala, la Brenty. No me gusta la sopa. Pruébala. Mira cómo pasa las noches tu padre, con un montón de viejos aburridos. ¿A dónde vas? A casa. No, quédate. Tu padre te promete que esto se pondrá más interesante. Siéntate. Siéntate. Come, la Brenty. Mientras te comes la sopa, vamos a divertirnos. Nos divertiremos a costa de este tonto. Baila, Nikita. No, está listo. No. ¿Dónde la música? No, yo no sé. Baila, baila. Baila. Hombre, que no, que no. Sé que bailas en el pack. No sé quién me lo ha dicho. Baila. Tú conoces a ti. Nikita. Baila. Anda. Baila. La Brenty, baila, baila, baila. La Brenty, baila, baila, baila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy... sin aliento. ¿Me hago viejo? No, no. No. Tú vivirás siempre. Sí, tendré que hacerlo. ¿Quién podría seguir a Stalin? ¿Quién querría seguir a Stalin? Ninguno de vosotros es digno. Así que voy a deshacerme de todos vosotros. Esta sopa que habéis tomado... está envenenada. Como veis, yo no he tocado la mía. Papá. Estás de broma, Acoba. No. Tienes que estarlo. Lo ves, es divertido. ¿Quién queréis decirme que creéis que pasará? ¿Quién podría ser... sin Stalin? No, no. 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 Perdóname, perdóname. No, no. ¿No te extraña que Beria esperara un día para llamar al médico? ¿Que si me extraña? ¿Dices igual de mal? ¿Qué crímenes? ¿Qué crímenes? Sin las purgas, las detenciones y los asesinatos, sin Stalin podríamos haber sido una gran nación. Nuestra historia, nuestra historia exigía un Stalin. No, 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 no. ¿Papá? 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 No, 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 basta por favor. ¿No ves que está muerto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.